...al agua, Juan Carlos, Juan Carlos, ¿me escucha Juan Carlos? Le deseo lo mejor, buena pesca, mire, que lo lleve por los mejores lugares, cuida su tripulación, que ande todo muy bien. Vamos a invitar a gente, por supuesto, a Domingo D'Amico, Walter González, Luis Sanabria, el ingeniero Leandro Goñi, jefe de producción de las Pilleros, acompañan a la madrina para estrellar la botella de esa paña, señores. Llega el momento especial, démosle un aplauso a Juan Carlos, que ya está subiendo, está todo preparado, vamos a vivir un momento maravilloso. Bien, Federico, bien, Asticero Contesi, familia Contesi, ¿me permiten darle un aplauso a los trabajadores del astillero que lo hicieron a los barcos? Bien, señores, señores, cuatro, tres, dos, uno, ¡buena pesca! ¡Bien! 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 Bravo, 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 fuerte, fuerte el aplauso, ¡bravo, buena pesca! ¡Bien! ¡Bien!